En la Argentina, el señor Macri y su gobierno duplicaron la deuda externa, que se contrajo, y la mayoría de ella ilegítima, ilegal, arbitraria, odiosa. Él la duplicó en solo cuatro años. Ese préstamo con el Fondo Monetario Internacional fue una estafa. Y se usó, en este caso la Biblia, sino que se usó como un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La apariencia legal para producir una fuga de capitales que no solo se comió los 45.000 millones que supuestamente le prestó el fondo, sino 45.000 millones más. En la fuga de capitales se calcula cerca de 90.000 millones. 90.000 millones de dólares. Acá una cuestión. Con la plata de la deuda externa, que se sepa, no se ha realizado en la Argentina una alcantarilla, un cordón cuneta de una cuadra. No se ha hecho una escuela. Nada, nada. Esa es la deuda externa argentina. Absolutamente para condenar al pueblo a la miseria, que no tiene ningún beneficio al pueblo argentino. Es una deuda absolutamente odiosa dentro de la doctrina económica internacional con que se rigen los pueblos cultos del mundo. Se llama deuda odiosa. Es una doctrina internacional. Yo estoy así diciendo una verdad incómoda, incómoda. Y que creo que estamos todos de acuerdo, porque el pueblo argentino, y de mil maneras, lo hemos dicho a esto. Ahora, frente a esta propuesta del ministro y esta reunión, que seguro plagada de enormes buenas intenciones, no estoy de acuerdo con el cambio. Negociar con el fondo, con la catástrofe que significa los años que vienen y la condenación a futuras generaciones en estas condiciones, y no denunciarla como una deuda odiosa, una estafa, es un camino equivocado que no comparto. Disculpen humildemente. Sé que es una verdad incómoda. Muy chiquita mi provincia. Y bueno, agradezco que me hayan dado tribuna para decir esto. Pero creo que hay otros caminos. Hay otros caminos. Denunciando la estafa y denunciando en la deuda privada, que a mí se me pone como que yo he avalado o he estado presente. Yo no me acuerdo de haber estado presente en ninguna reunión donde yo he estado de acuerdo en la negociación con los bonoleros o con los bonos. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en que se haya fijado para dirimir los problemas de la deuda a un tribunal con prórroga de jurisdicción en Nueva York, a lo que fue el juez Griesa fallecido. Eso es una pérdida de soberanía inconcebible. No estoy de acuerdo que se haya repetido el plan Brady por segunda vez. Se pretende borrar la causa que generó esta deuda odiosa. Para el Fondo Monetario hay caminos, hay caminos. Denunciando que es una estafa. El propio Fondo sabe y bueno, hay un trabajo muy bueno de Alejandro Olmos donde fija artículo por artículo donde el Fondo ha tenido una actitud permisiva. Que ha permitido esta fuga de capitales a sabiendas que iba a suceder. A sabiendas que la Argentina no podía pagar. A sabiendas cuál era el destino de los fondos que el más justificado podía ser paliar el déficit fiscal. Que también el propio SAC, en su teoría, dice que para paliar el déficit no se puede contraer deuda externa. El camino puede ser, hay dos variantes, muchas más. A mí se me ocurren dos. Una, esto que pide el fondo y que estoy de acuerdo que debe tener consentimiento del pueblo y que debe haber un consenso generalizado y debe tener legitimidad lo que se hable. Bueno, puede ser el camino. Proponerla al pueblo argentino. Bueno, miren, denunciamos, esto es una estafa o elija el pueblo argentino el camino de la negociación con el fondo, tal cual lo está planteando el gobierno. Que el pueblo elija. Mayor consenso que eso no hay. Nos da tiempo, es justo, nos va a entender el mundo a través de una consulta popular al pueblo argentino que diga, elija entre los dos caminos. Denunciamos esta estafa que nos condena a muchas generaciones, algunos ahora hasta de 100 años, elegimos el camino de la negociación. Otra vía, que es mucho más suave y que también parecería correcta, es acudir al Tribunal de la Haya, que es un organismo que dirime los conflictos internacionales entre naciones, y en este caso entre una nación y un organismo de carácter público, o del derecho internacional público, como es el Fondo Monetario Internacional. Sé que es una verdad incómoda, sé que molesta, yo lo quiero decir porque no comparto este camino. Además, lo que estoy diciendo son títulos, porque esto merece realmente una apertura enorme de cada tema, son enormes discusiones propias de juristas y de, bueno, una mesa más grande. Disculpen si la verdad es incómoda, si molesto. Ojo, comparto absolutamente el diagnóstico que se hace con respecto a la deuda, y creo y deseo el crecimiento de la Argentina, que el crecimiento de la Argentina, que creció este año, y el año que viene va a volver a crecer. La región va a crecer 6 puntos y muy probablemente la Argentina 7 puntos y medio. Esto es muchísimo. Pero aprovechémoslo, aprovechemos este crecimiento, este crecimiento, hagámoslo los argentinos que podemos hacerlo, para lograr empleo de calidad y terminar con la pobreza, con la pobreza, que esa es la deuda interna. La pobreza, la pobreza, el empleo de calidad y los jubilados. Tres grandes deudas internas, entre otras, tan primero que la odiosa deuda externa.